El calor de oriente, el sabor del diario vivir, la gente que va y viene, en esa dinámica muy propia de esta parte de El Salvador. La historia que toca cada una de las vidas de esta ciudad, Chinameca, que ahora se viste con un manto especial. Este manto, este instante que mueve fibras profundas en el corazón de cualquiera, es una fecha sublime, importante. Es el momento culminante de un esfuerzo extraordinario que va a transformar para siempre la vida de alguien que necesitaba ayuda desde hace muchos años. Luz Marina Machuca es una mujer valiente, de fe. Es una mujer que posee una discapacidad, pero que siempre ha hecho frente a todo. Luz Marina necesitaba una casa donde vivir. Y es aquí donde comienza esta historia. Dios me puso a don Francisco en mi camino. Y a él donde ya me conoció, ya trató la manera de ayudarme. Y se esfuerzan mucho, trabajan muy duro, ¿verdad? Son unas personas de buen corazón. Gracias al esfuerzo de ellos, pues yo ahora tengo mi casita que nunca pensé que la iba a tener. Y les agradezco mucho por todo el esfuerzo que han hecho. Les agradezco a todas las personas que han ayudado poniendo su granito de arena. Bueno, primeramente agradecer a la Comunidad Unida a los residentes en Virginia, Washington, porque estos son los gestos humanitarios. Yo creo que todos... Yo como alcalde me siento más que satisfecho porque lo estás haciendo en vida, hermana, como dijo el Señor. En ese sentido, yo creo que en nombre del pueblo chinamequense agradecerles este gesto humanitario, este gesto de hermandad que están haciendo acá con nuestra querida, con Ciudadana, hoy esta mañana. Don Francisco Castro es el presidente de Comunidad Unida de Chinameca. Vive en Washington. Es a través del esfuerzo continuo, con gran sentido altruista y sin descanso, como esta asociación lleva a cabo acciones claves para dar un giro positivo a las personas más necesitadas. Es así como Doña Luz Marina obtuvo su casa. Gracias al patrocinio mayor de las marcas Masabrosa, Loti y otros que acompañan a la Comunidad Unida de Chinameca en proyectos como la adquisición del terreno y la construcción de la Casa de Luz Marina, como este milagro llegó a un final feliz. Agradecidos con Dios que nos ha permitido culminar esta obra. Gracias a mi esposa, que sin ella yo no soy nada, porque es la que coordina. Yo solo doy la cara, pero el trabajo alto que está atrás para vender las pupusas, la carnita asada o los tamalitos, es otro. Gracias a compañeros como Don Gilberto González, que envía un saludo muy cariñoso y un agradecimiento muy especial. Presidente Masabrosa, una gran empresa con responsabilidad social, que siempre están compartiendo el pan con quien lo necesita. Y así, esa es nuestra felicidad, servirle al prójimo. Agradezco al programa Reencuentro que ha viajado usted a Salvador para apoyar esta obra de amor, porque es el amor que mueve esto. Yo les pido a todos los compatriotas, a todos los latinoamericanos que nos ayuden en esta cruzada de amor, en esta obra de amor, que se unan a nosotros, trabajando para traer un poco de alivio. Ustedes han sido testigos de la entrega en material de la casa, de la entrega de la propiedad. Han sido testigos de todas las obras que hacemos aquí en Chilameca. Que nos apoyen en esta cruzada y si se quieren unificar a nosotros, pues llamarlos al 703-627-2593. Ahí les tenemos mayor información. La empresa más sabrosa que siempre ha estado de cerca con la Comunidad Unida de Chinameca, que hace tanta labor, ¿verdad? Y a ustedes como medio de comunicación Telemundo, que también son muy amigos de la Comunidad Unida de Chinameca y que le dan estos espacios para que los salvadoreños conozcan los que salvadoreños que están en el extranjero, hacen por sus hermanos más necesitados en el Salvador. Bueno, un saludo para Don Gilberto especialmente, que es la cabeza, el motor de Más Sabrosa, una empresa muy solidaria, una empresa que tiene un cariño muy especial para los salvadoreños, una empresa que viene haciendo mucha labor a través de la Comunidad Unida de Chinameca en este pueblo de Chinameca y también directamente al hogar Padre Vito Guarato, porque Don Gilberto también es un benefactor del hogar. Así que Don Gilberto, desde acá, desde lo más profundo del corazón de la Asociación Padre Vito Guarato, le hacemos llegar nuestro saludo y nuestro agradecimiento por ese corazón de oro que usted tiene. Pero el trabajo de la Comunidad Unida de Chinameca, con donantes como Don Gilberto González de Más Sabrosa y Loti, y de personas altruistas como Somos Todos los Salvadoreños, entre otras nacionalidades, que sin pensar dos veces han dado de sí para llevar un mejor estilo de vida para muchos acá en El Salvador, continúa. Y es así como también se hacen presentes con el hogar del Padre Vito Guarato, y decidieron brindar a estos niños un día de entretenimiento y descanso lúdico, en una reconocida finca de San Pedro, Nonualco. Bueno, para nosotros es un sueño hecho realidad ahora, porque hemos logrado compartir con el personal, con la administración, porque ellos viajaron con las enfermeras, médicos, y todo el personal que los asiste, ¿verdad? Vinieron como unos 20, 25 niños, y buscamos gente que les eche pupusas, que coman hot dogs, que coman de todo, los sorbetes que han comido cantidad, y bueno, compartir con ellos, ¿no? Ellos están bien felices, ¿no? De poder estar aquí. Y yo invito a los compañeros que quieran pasar esta experiencia con ellos, pues que se contacten con nosotros y nosotros les daremos toda la información, o se contacten directo con el hogar, lo pueden hacer directo con ellos. Así que un saludo y un agradecimiento a todos los voluntarios de la comunidad, que por el esfuerzo, el trabajo que ellos dedican, yo puedo estar aquí, porque solo no puedo hacerlo, ¿verdad? Es un trabajo titánico, pero un agradecimiento a todos los voluntarios, hombres y mujeres que trabajan, que se han entregado en alma, corazón y vida para este hogar. Es la felicidad de los niños. Esta es la vocación de Comunidad Unida de Chinameca y sus donantes. Amor puro, gozo sin límites, felicidad, entrega sin esperar nada, cambios de verdad. Puro gozo, pura alegría, el mejor regalo que una niña y un niño pueden tener. De cualquier edad, de cualquier situación, donde quiera. Es jugando y divirtiéndose como ellos crecen, mejoran, desarrollan facultades y superan limitantes. Gracias Don Francisco Castro. Gracias Comunidad Unida de Chinameca. Gracias Don Gilberto González y Mazabrosa, Loti. Gracias a todos aquellos que hacen posible esa conexión mágica con la gente más necesitada. Es una conexión con algo más, con algo superior. Es una alegría que desborda los límites del lenguaje y se convierte en realidad concreta. Simple, con la fuerza de quien hace, con el único placer de ver a otros avanzar.